Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestro vídeo. Hoy hablaremos sobre la moneda QNT. Parece que QNT también está mostrando un buen desempeño, y gradualmente está llegando al final de su rango de calidad, entre 127 y 132. Con respecto a QNT, hay dos escenarios precisos que llevan al mismo punto, entre 127 y 132. En el escenario 1, simplemente atravesamos este rango. En el escenario 2, si deseas darle un giro completo y luego pasar, ambos enfoques te llevan directamente al objetivo, en el rango de 132 a 127. Es crucial observar la imagen más amplia para analizar el precio de QNT. Si logramos salir exitosamente de aquí, como hemos visto antes, romperemos el canal durante un periodo prolongado y podríamos alcanzar precios entre 200 y 300 en el futuro cercano. Por lo tanto, si el precio de QNT rompe el rango de 130, pronto podríamos ver también un aumento en el precio de QLTA, haciendo referencia a otro activo. Es importante mantener QLTA en nuestro radar, ya que es un gigante dormido que podría desempeñar un papel significativo en el futuro cercano. Luego, hablando de Link, actualmente se ve muy optimista con sus hermosas actividades y patrones. Creemos que su proceso de fondo ya está completo. Según nuestros cálculos, Link podría alcanzar los 100 dólares e incluso llegar hasta 933 dólares o tal vez 1,152 dólares en el mejor de los casos. Actualmente, nos encontramos en el patrón 1-2-3-4, y existe la posibilidad de una quinta ola en aumento. Cuando una vela sube, generalmente indica un volumen significativo y conduce a una estructura de onda más compleja, como la onda 5. Esto podría llevar el precio a aproximadamente entre 1,076 dólares y 1,186 dólares. En resumen, tenemos diferentes escenarios para T, otro activo, y Link. Nuestro objetivo para Link en el próximo movimiento es de 81 dólares a 73 dólares, lo que sería una ganancia considerable. Gracias, y esperamos que tengan un excelente fin de semana hasta nuestro próximo vídeo. Cuídense y adiós.